¿Qué es la cantidad de ventas? Si la empresa, cuando la empresa solamente vende hasta 570.000 mensuales, si la empresa... Anual, 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 sí. Hasta un límite de 570.000 anuales. Si la empresa paga sus costes, entonces seguiría en el régimen general, pero con una contabilidad más completa. Contabilidad general nos dice usted, ¿no es cierto? Sí, una contabilidad. Y ahí está el libro de... La contabilidad completa. Completa. El libro de... Más completa también. Esta caja, bancos... Esta caja, bancos, libro mayor, libro diario. Y inventario y balances, si no me equivoco. El libro de inventarios y balances. Y pueden haber otros adicionales, ¿no es cierto? Un libro de retención. Digamos que en este caso sería mínimo 6. Mínimo 6. Mínimo 6. Caja de bancos. Sí, hay libros que se llaman caja bancos. El libro de caja bancos, listos de compras, ventas, libro mayor y libro diario. Y el libro, por ejemplo, al darles de más, es el libro de inventarios y balances. Mira, acá te voy a asustar con esto. ¿Qué sucede? En la última hora de la clase vamos a trabajar lo que es finanzas, que es también conocido como flujo de caja. Finanzas, yo soy economista, la señora Sáenz Contadora, tenemos una pequeña discusión intelectual. Para mí, que es economista o emprendedor, el dinero es lo que es. Si yo vendo es porque recibo plata y si yo desembolso tengo una salida de dinero. ¿Correcto? Independientemente si entregué valeta, factura, independientemente si me entregaron valeta o factura. Es lo real, es lo que efectivamente tenemos nosotros en el bolsillo. Eso se llama finanzas. Sin embargo, en contabilidad, todas las ventas y todas las compras o gastos o egresos tienen que estar documentados de acuerdo a las normas contables y también de acuerdo a las normas de SONAT, sobre todo para efectos tributarios. ¿Correcto? Entonces, la SONAT que te dice, con esos libros contables, con toda operación que tengas, tiene que tener algún tipo de comprobante. Con esos comprobantes, tu contador lo registra en los libros contables, en el diario, en el mayor y otros los adicionales. ¿Y con eso qué saca? Los estados financieros. Los estados financieros son reportes que te dicen la situación contable de la empresa. Muy similar a lo que yo voy a hacer al final de la clase que se llama flujo de caja, que es finanzas. De hecho, el equivalente, entre comillas, al flujo de caja podría ser el estado de flujo de efectivo, pero si quiero ver la rentabilidad, sería el estado de resultados o también conocido como estado de ganancias y pérdidas. ¿Qué dice este estado financiero que se hace usualmente al año? Te dice, registra tus ventas. Aquí están mis ventas. Imaginemos que he vendido 100.000 soles. Entonces, ventas sin IGB, valor venta, ¿correcto? Después, en el segundo tiempo, voy a pedir que nos ponga un poquito de aire acondicionado. Doctor, ¿usted puede hacer la diligencia para que nos bajen un poquito, no es cierto? ¿O están bien todos? Un poquito, ¿no? Para que estemos más despiertos. ¿Y qué más pasa? Imaginemos que tengo mi salón de belleza y entonces compras insumos, compras champú, acondicionador, etc. Y si lo compras con factura, tu contador lo va a poner como un gasto para efectos tributarios. Creo que hay que avisarle afuera para que nos pongan. Si tú tienes personal en tu empresa y están informales, no los puedes poner acá. Pero si están en planilla, entran al gasto. Alquilas un local, pero el dueño del local no está pagando sus impuestos de renta de primera. Y por tanto, no te están entregando comprobante de pagos y por tanto, tampoco se puede poner como gasto. Entonces, o de repente, ¿no? Usas mucho tu movilidad, haces un control de alquiler con tu vehículo y pones la gasolina. Entonces, si se dan cuenta, hay un montón de gastos que nosotros realizamos, pero por desinformación, por ignorancia, no lo estamos registrando de manera adecuada. ¿No se puede, por ejemplo, yo voy y estoy a la factura? No, porque podría ser mi carro. Ahí no se puede, pero sí, no es especial. Tampoco. Tampoco. Entonces, justamente eso iba. De que cuando ustedes contraten a un contador, el contador no solamente debe hacer la declaración anual. No, él tiene que ser sucesor contable tributario. Tienen que ustedes enseñarles, sus cementos, los primeros meses son los más pesados, ¿no es cierto? Con el cliente, porque hay que enseñarle cómo correctamente redactar cada uno de esos documentos, tanto de venta como de compra. De repente, hasta un punto 5% que no es mucho, puedo hacer gastos de representación, ir a comer a un sitio. Pero si hay alcohol, no se puede. Entonces, hay un montón de normas que tenemos que aprender con quién, con nuestro consultor y el contador. Termino de hacer esto y hacemos las preguntas, ¿correcto? Entonces, sí, un segundito, vamos a terminar esto de acá. Hacemos las preguntas. Imaginemos, imaginemos que esos gastos contables, fundamentados con las notas contables, ascienden a 70.000 soles. ¿Correcto? Mi utilidad, en este caso, es 30.000. ¿Bien? Ahora, la zona dice, y eso es en todos los países del mundo, más o menos, el impuesto de la renta es 30% de las utilidades. Entonces, estamos hablando en este caso de 9 soles. ¿Bien? Eso, ese estado financiero se hace, imagino, en enero, febrero, y lo presenta, ¿cuándo usted se presenta? Claro. Por ejemplo, los estados financieros, ya que al cumplir este año económico, son en marzo del 2015. Tienen que presentarlos. Ya tienen que presentarlos. Y la declaración anual se hace en marzo. En marzo. Y se tiene que pagar el impuesto en ese mes también. Se sale un impuesto y a pagar. Digamos, en este caso, sería 9.000. Ahora, ¿qué sucede? Actualmente, la zona dice, me da miedo, me da miedo de que tú vayas a desaparecer en marzo. Entonces, te voy a pedir un adelanto de impuesto a la renta. Pues, acaso, ¿no? Pero tú dices, ¿pero cómo me puedes pedir un adelanto si yo no sé cuánto voy a ganar? No te preocupes. Vamos a ponerle para, ni para ti ni para mí, 1.5% de tu valor de ventas. Ok, ya pues. Entonces, empezamos en enero, imaginemos. Vendimos 10.000 soles. Y nuestra contadora declara, ¿cuánto? 150 soles como adelanto de impuesto a la renta. En febrero no fue bien. Vendimos 20.000 soles. Pagamos 300. Y así, durante todo el año, hasta el final, llegar a los 100.000 soles. Porque recuerden, acá hemos vendido 100.000 soles. En total, en el año, he hecho adelantos por 1.500 soles. Eso se paga mensualmente junto con el IGB en la declaración mensual. Pero a fin de año, tengo que pagar, en la declaración general, los 9.000 soles menos los 1.500. Es la forma de cómo se trabaja. Y antes que empiecen las preguntas, y simplemente les voy a comentar nada más. El próximo año, la SUNAT ya no está 1.5%, sino elige un coeficiente, ¿no es cierto? Se divide, si no me equivoco, usted me puede corregir, el impuesto a la renta entre las ventas. Y de esa manera se calcula el coeficiente para el siguiente año. Tú estás pagando 9.000 soles, ¿no es cierto? Y has vendido 100.000. Has pagado 9.000 soles, ¿no es cierto? Y has vendido 100.000. La SUNAT dice, tú has pagado el 9% de impuestos en relación a tus ventas. Y yo espero que el próximo año te vaya igual de bien. Así que, te voy a poner el coeficiente del 9%. Más o menos, de manera sencilla es cómo lo calcula. Pero no te asustes, no te asustes. Para eso, justamente, su contadora, la contadora Sara, te va a enseñar de manera todo legal, por si acaso, que todas las cosas acá las registras de manera correcta, para que la utilidad sea la utilidad real. Y para que no tengas problemas el próximo año. En teoría, la SUNAT lo debería devolver, ¿no es cierto? Esa es la lógica. Pero no, se crea una cuenta llamada crédito fiscal, que se cuenta a favor. Entonces, los próximos meses que tengas que pagar IGB, se va a netear. Se va a netear. Vamos, si pregunta con usted, y en el fondo también hay preguntas que están... Así tú seas rentable o no rentable. Por eso decía, el nuevo RUCE, el régimen especial, a mi entender, yo no soy contador, son regímenes imperfectos, pero de alguna manera que tratan de formalizar a un sector, digamos, mediano o pequeño. Y al ser imperfecto, tiene que justamente poner ratios. Porque al no obligarte a hacer estados financieros, la única manera de que calcule un impuesto es en base a las ventas. Y no es la utilidad. Te conviene mucho, te conviene mucho. Sí, igual. ¿Por qué? Porque en el régimen especial no implica de que tú no lleves estados financieros. O sea, no estás obligado a presentarlos. Pero tu contador, o sea, hay un tema adicional. Si tú quieres buscar créditos financieros, tú deberías pedirle a tu contador que haga estados financieros. Otra cosa es que no los presentes, pero los vas a hacer. Que es diferente. Entonces, ¿tiene validez interna? No, igual, porque la otra tampoco. O sea, tú recuerda que tu renta anual es una declaración. La única validez es cuando sonate a su auditoría. Así que estando en el régimen general, igual tu declaración de estado financiero es una declaración. Entonces, para efectos prácticos es lo mismo. Inclusive, vas a pagar mucho menos, posiblemente. Cuando un negocio es más rentable, te conviene más el régimen especial. Si es que pudieras entrar a ese régimen. No, paga solamente 1.5% de las ventas en reemplazo del régimen general. Así es. Preguntas que tengan por ahí, consultas. Sí. Al ver, no quiero que cuando alguien lo está formal, el único que tiene la venta de la venta de la venta, ¿puedes permitir la liquidación de compra? Sí. ¿Puedes entrar con estos trabajos? Es otra manera. Lo que nos pregunta nuestra alumna es, en el caso de exportación, a veces tú compras artesanos o productos agrícolas. Y la mayoría de ellos no son formales. Ni van a querer ser formales. De repente nunca lo sean. Entonces, te frustra porque tú quieres justamente avalar tus compras. En ese caso, hay un documento que se llama liquidación de compra, que lo emite, en este caso, el comprador. ¿Pero si es una empresa aquí y está trabajando aquí, por ejemplo? ¿Es posible esa liquidación de compra? Sí, porque tendría que ver la tabla de la liquidación. Uno es elegir los tipos de productos. No todos entran ahí. Dependiendo de los volúmenes, también se graba un impuesto a la renta al artesano o productor. Y aparte, creo que tenemos que bancarizarlo, si no me equivoco. No son montos mayores. No son montos mayores. Yo le traigo una contabilidad en la cual también es, le compraba a los recicladores. Y los recicladores no le daban pasuras. Tenía más pasuras, teníamos. Pero en una cosa es que tú mismo emitas la liquidación de compra, pero también debes sacarlo de los poderes. O sea, si yo le compraba un pequeño lote y llegan mil soles, yo tenía que despreparar cinco mil soles más a la SONAR para hacer maler. Entonces, la liquidación de compra y luego utilizarlo en mi TNT. O sea, ¿qué es lo que me acabo de mi TNT? Para efectos financieros, en el régimen especial, TNT-A. No ganas ni pierdes. Pero en el régimen general sí te conviene, porque se convierte en gasto. Y tienes un escudo tributario de 30% en el tema de impuestos. Es muy importante. Bien.